Los equipos negociadores de los gobiernos del Estado de Israel y de la República de Panamá se reunieron en la ciudad para dar la segunda ronda de negociaciones que busca concretizar un tratado de libre comercio. Durante esta reunión, todos los temas institucionales fueron tratados, además de solución de controversias, propiedad intelectual, facilitación del comercio y normas técnicas, lo que implicaría la revisión general del acuerdo. Panamá es una de las economías con mayor desarrollo y poder adquisitivo en la región, mientras que Israel es uno de los estados más chicos territorialmente en el mundo, pero con un alto nivel de innovación tecnológica. Hoy estamos en la segunda ronda de la negociación para un tratado de libre comercio con el Estado de Israel. Es importante desde nuestro punto de vista de maduración, porque es un socio estratégico muy similar a las características de Panamá en el sentido de un país pequeño, pero con una diferencia y es precisamente su tema de innovación tecnológica, lo que nos parece que es un socio comercial adecuado para que fusionándolo con los servicios logísticos que tiene Panamá lograría generar una alianza que nos permitiría atraer a Israel por parte del mercado latinoamericano que Panamá representa sin duda. Vamos a compartir con el pueblo de Panamá un poco los objetivos de este acuerdo, hasta donde llegamos, un poco lo que está previsto para el futuro de la negociación y atender preguntas que pueden surgir del mercado privado, digamos. ¿Qué aspectos se están tratando entre todos esos puntos? Bueno, la verdad es que es un acuerdo bastante exhaustivo, tocamos los temas normales del acceso del mercado, pero no solamente en productos sino también en servicios y en inversiones que son temas muy importantes para Panamá, también para Israel. Tocamos, bueno, agricultura e industria, tenemos otros capítulos de administrativos, pero pienso que ya eso es como que capítulos que forman parte de cualquier otro.